El alcalde de José Leonardo Ortiz Huiler Guevara Díaz refirió que luego de reunirse con los comerciantes del mercado mochoqueque, se ha quedado finalmente que se deberá pagar la merced conductiva aprobada por la gestión anterior. Hemos dado a conocer la posición de la parte de la municipalidad, es que tenemos que hacer respetar la última ordenanza municipal, porque una ordenanza municipal es de acuerdo a ley, son 50 céntimos el metro cuadrado que ellos tienen que pagar, y ellos están poniendo a derecho, porque tienen que aceptar, una ordenanza tiene rango de ley, nosotros hemos estado analizando con los asesores legales, pero no vemos una salida, salvo que después a través de la gestión del consejo se pueda modificar esta ordenanza municipal y se pueda hacer ciertas rebajas, más no se puede hacer eso. ¿Y cuál es la posición que tienen ellos, la respuesta con respecto a eso? Están pagando, ya comenzaron a pagar. Por otro lado también preparan la ordenanza municipal que prohíbe la circulación de vehículos pesados en el casco urbano de Leonardo Ortiz. En lo cual estamos prohibiendo en toda la parte urbana de Leonardo Ortiz el tránsito de camiones mañana, tarde y noche, o sea, no va a haber ingreso de tránsito pesado a la parte centro. ¿A partir de cuándo va a ser? Yo creo que eso ya a partir del próximo mes estamos regulando todo eso, porque si no también ya comenzamos con las infracciones, entonces ya como distrito estamos teniendo un informe técnico de los ingenieros, las calles que tenemos en Leonardo Ortiz no están aptas para tránsito pesado, y nos están destruyendo todas las calles, y lo que se pueda cobrar por tránsito pesado no es equivalente a la reparación de las pistas. Guevara Díaz también se refirió al problema de los ambulantes en el mercado mochoqueque. Vamos a reordenar el comercio ambulatorio, porque ellos, vuelvo a repetir, ya tienen un espacio comprado por dos hectáreas, simplemente nosotros vamos a conversar con ellos y les vamos a apoyar por parte de la municipalidad en darles mejores vías de acceso a este mercado. ¿Usted ha tenido tu oportunidad de conversar con ellos ya? Sí, hemos conversado con ellos, hay muchas oportunidades. Ellos tienen la disponibilidad de querer salir de las calles del mercado mochoqueque, pero quieren también ayuda del gobierno, y eso es lo que estamos prestando, la ayuda del gobierno. Vamos a usar todos los mecanismos necesarios para que ellos puedan construir su mercado. Así como le hicieron el mercado a los patos, ellos también tienen la oportunidad de hacer su propio mercado.